Música Entonces, miren, la zamba, lo mismo El compás de dos hace Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Raúl Blanco Y hoy venimos con un tema muy interesante La timba y la zamba Intro Música Pues quiero decirles que llevo semanas buscando, indagando de este tema Y sí, la timba ha sido muy influenciada por la zamba Pero no quizás en la forma en la que los cubanos se pusieron a escuchar zamba Y se la pusieron a la timba Sino que más bien vienen de una raíz común Y como que se sienten cosas Y hay elementos comunes Por ejemplo, sabemos ya de los videos anteriores Que parte de la música cubana La música brasileña Y la música argentina Como es el tango Esos estilos vienen de una raíz en común Que era este ritmo de Cun 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 en cuba salió a la contradanza y las danzas en argentina salió al tango en brasil salió al choro no sé cómo se dice pero bueno la cuestión es que la samba representación de lo que es el lado brasileño y la timba en representación de lo que es el lado cubano la cuestión es que tienen muchos golpes en común que una de las cosas que podemos decir de la samba es que tiene clave igual que la música cubana y igual que la música cubana a veces que se puede entender en 23 o 32 pero una cosa interesantísima que me he dado cuenta es que el ambiente general musical fuera de brasil en acá en eeuu o en cuba en muchos lugares se piensa la música brasileña y la samba como en 23 mayormente muchas veces hemos escuchado este ritmo que sería ese ritmo así que nos recuerda la samba brasileña pero eso es en clave 23 y saben una cosa la clave brasileña conocida como clave brasileña es parecida a la clave del son solo que un golpe se atrasa por ejemplo son es un dos and can 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 La clave brasileña sería En vez de un pa, pa es un pa, un ca Entonces el segundo compás del tres sería Un, dos, tres Igualito al del son Pero, pero lo que he descubierto es que realmente En Brasil se interpreta la mayoría de las canciones Y de verdad, hemos estado escuchando zambas y canciones Tras canciones, tras canciones Por lo menos en lo que es la zamba Me parece que el brasileño siente un poco más La sensación tres, dos O sea, en vez de un pa, pa, pan, pan, pan Él escucha más el pan, 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 pan O sea, si lo ponemos en clave de son Sería tres, dos Pan, dos, tres, un, dos, ta Entonces, en la mayoría de los ejemplos que vamos a escuchar Yo voy a estar llevando la clave de son Para que sea un poco menos confuso Cuando pasemos luego a la timba y a la música cubana Teniendo en mente que la clave brasileña sería Un, dos, tres Un, dos Pero lo vamos a seguir en clave cubana Para que sea más fácil ir de un estilo al otro Eso sería lo que hemos conocido muchas veces como la zamba Verdad, el cu Entonces, en la derecha podemos poner este patrón como Eso sería igual, clave dos, tres Si lo ponemos más lento Pero como les digo En Brasil se sentiría más así Un, dos, tres Vamos a ver Si buscamos por ejemplo en YouTube Ritmo de samba o samba beat ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Que muchas veces bateristas americanos O gente de otros países Entienden la samba en dos, tres Y se conoce mucho este patrón de Y por ejemplo un baterista americano aquí Haciendo un patrón de samba en la batería El bombo Con el high El right Como el pandero En la caja la hace dos Un, dos, tres Vamos a Brasil ahora Un baterista brasileño ¿Cómo entendería esto? Un, dos, tres Vieron que empezó en tres, dos Y empezó a contratiempo O sea, un, dos, tres Pa, pa, pa Un, pa, pa, pa Un, pa, pa, pa Un, pa, pa, pa Porque ya sabemos que el compás de tres La aproximación es a contratiempo Y el compás de dos La aproximación es a tiempo Por eso la gente que se aprende El patrón dos, tres de la samba Empieza Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Y este señor aquí Baterista brasileño Lo acaba de hacer a contratiempo Un, dos Un, dos, tres Pam, pam 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 Pam Acuérdense que estoy marcando la clave de son Para asociarla un poco Con la música cubana Recuerden que esa clave brasileña es Un, dos, tres Un, pa, pa, pa Aunque ya les digo No sé qué tanto los brasileños Tengan en cuenta Como que se lleven por una clave ¿Ok? Aunque sí se llevan por esta orientación Un, tres, dos O a veces Dos, tres Pero ya les digo Mayormente tres, dos Otro ejemplo Se me va la clave La tengo ya demasiado interiorizada A ver Un, un Pap, papu Pap, papu Pap, papu Pap, papu Se han puesto más lento Acuérdense Clave de tres, dos Fíjense como el acento empieza a contratiempo El segundo compás acentúa a tiempo Un, dos Un, dos, tres Pap, papu Pap, papu Pap, papu Pap, papu ¿Vieron? Primera vuelta a tiempo Segunda tiempo Porque el primer compás es de tres Un, dos, tres Y se aproxima a contratiempo Pap, papu Y el segundo Se acentúa a tiempo Porque se aproxima a tiempo Pap, papu Falta de todo No sé de nada Es tu trabajo Volto pa' casa Falta en você Falta você Entonces, una historia Vámonos atrás en el tiempo Yo estaba en la escuela de música Y teníamos que tocar en el Hot Jazz Que es un festival de jazz Para jóvenes jazzistas Y tenía unos 17 años Más o menos Estábamos preparándonos en la escuela Y yo no iba a competir Pero iba a acompañar a un amigo mío Que iba por composición Y él había compuesto dos temas Un funk en 7x4 Y una samba El funk en 7x4 Lo tocaba en el piano Mi amigo Alberto Y la samba me tocaba tocar a mí Y bueno, en Cuba Pues no es como que Nosotros estamos escuchando samba el día entero Ni música brasileña el día entero Pero Es algo como que se siente en el ambiente un poco Que cada vez que Todas las veces que yo escuché Vamos a tocar samba O música brasileña O algo en la escuela Es como que se sabía Se entiende el lenguaje Porque están muy cerca Las dos culturas Las dos raíces musicales ¿Entiendes? Que no es lo mismo Que cuando la gente americana Los americanos Se ponen a tocar samba O música brasileña Se siente un poco más La desconexión ¿Ok? Del swing El jazz A la samba Que de la timba En la música cubana A la samba Entonces Estando estudiando Preparándome para El tema ese de samba Me pongo a sacar La armonía Y cosas Y esto Y de pronto Empiezo como que A explorar patrones rítmicos Y me di cuenta De que se hacía Algo como esto Porque ya yo Conocía esta cuestión De Y la mano era hecha Pero como íbamos a tener Bajista Yo estaba buscando La manera Pues de no chocar Con el bajo Entonces ya no tengo Que tocar el Y explorando Llevo a este sonido Que lo que estoy haciendo Es básicamente El mismo patrón En la izquierda Del Pero con un acorde Fijo Y entonces en la derecha En vez de hacer El mismo acorde Llegué a Este tipo De melodía Contracanto O sea Tico ton 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 Como para envejecer Un poco Lo que fuera Que estuviera pasando En la melodía Entonces vamos A comparar un poco La música cubana Con la samba De la música brasileña Por ejemplo En los dos estilos Tenemos instrumentos Que llevan el tiempo A tiempo Ok Pues todos llevan el tiempo Pero por ejemplo En la samba Sería elementos Como el pandeiro Que sería un patrón Como Que se siente el tiempo Acuérdense que Estas músicas Son binarias O sea Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Antiguamente se escribía En dos por cuatro Entonces sería Semicorchea Un, dos, tres, cuatro Y semicorchea Arriba Cuatro abajo Y cuatro arriba La música cubana También Antiguamente Se escribía en dos por cuatro Actualmente Se usa el dos por dos Mucho por comodidad También Para no tener que escribir Tantas semicorcheas Y leer tantas semicorcheas Es como A veces un poco Confuso ¿Verdad? Sobre todo Por la cantidad De silencio Y contratiempo Entonces Es más sencillo Leer en dos por dos ¿Verdad? Cuatro corchea Abajo Y cuatro corchea Arriba Pero es el mismo feeling Entonces el pandero Lleva el tiempo En la música cubana Sería el güiro Esa es la función Del güiro Llevar a tiempo Ya sea así Depende del estilo Entonces en la música cubana También tienes la campana Ya mezclado con el güiro Esa sería la base Que lleva lo que es El tiempo Entonces todo lo demás Es danzando A contratiempo Y a tiempo Alrededor de eso En la samba También tenemos Un elemento peculiar Que es Esta cuestión Del zurdo O los tambores Estos bajos Que van haciendo El Que fíjense Que se acentúa Más el segundo El Aunque a veces Nosotros Estamos acostumbrados A sentir Como que parejo Pero realmente Es importante Sentir ese dos Como una nota Un poquito más pesada Y más larga Pero en general Es Y entonces Con el patrón Del pandero Se combina Y suena Entonces en la parte cubana Sería el güiro Y la campana En la música brasileña Tenemos la cuica Que es este monkey drone Que son Tenemos lo que es Las agogo Las campanitas agogo Que Tenemos también Por ejemplo El cavaquinho Que es una guitarrita Que los ritmos Del cavaquinho Son muy interesantes Porque Muchísimas veces Se escucha Y lo vamos a ver Un par de ejemplos Y les voy a compartir Un playlist De mis zambas favoritas Son Canciones brasileñas Hermosas Que de ahí Pueden escuchar Muchas de estas cosas Que les estoy enseñando Aquí Y después Pueden seguir explorando Se los voy a compartir Abajo en la descripción Junto con los links De descarga Para un poco de loops Para que puedan estudiar Esos loops De campana De güiro Conga Clave Y también Un pdf gratis Con un ejemplo De ejercicios De timba Para la mano izquierda En el piano Bajan el playlist De zamba Y lo estudian Para que vean Todas estas cosas Volviendo al cavaquinho Que es una guitarrita Parecido al ukelele Son como primos El cavaquinho Te puede empezar así Por ejemplo Una clave 3-2 Fíjense que Vamos a poner aquí Un loop de zamba Y voy a hacer El patrón del cavaquinho Al principio Comienza a tiempo Marcando la clave Y después La segunda vuelta Ya el compás de tres No lo acentúa A tiempo Otra vez Sino que lo empieza A contratiempo Por ejemplo Sería Entonces A veces Comienza a tiempo Marcando el 1-2-3 De la clave Y luego Entonces Regresa Alrededor A contratiempo Y bueno Un poquito más de historia Sobre como Yo me acerqué A la música brasileña Un poquito antes De esto Del festival Ya había estado Tocando Bossa Novas Y coros Choros Brasileños Y zambas En el taller De museo popular Y tocábamos Mucha música De piscinguinha Creo que se llama Compositor Brasileño Y todos estos Estándar Brasileño Y yo Pues hacían mucho Vamos a escuchar Algunos ejemplos De samba Para que vean Que la mayoría La clave son 3-2 Si no todos Pese que aquí La canción Empieza A 2-3 Y después Cuando empieza Toda la banda Empieza Realmente En el compás De 3 Y entonces La canción Se vuelve 3-2 Vamos a ver Si lo cantamos Un momentito Aquí Otro ejemplo ¡Vamos a ver! 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 ¿Vieron que el compás de tres ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Una canción hermosa Que también está En el playlist Que les voy a dejar ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Te filmando Eu estava quieto No meu canto Cabelo bem copado Perfume exalando La escucha ahí después, otra Bueno, ahí se escucha el playlist completo y me dicen si encontraron alguna samba que fuera en 2-3. Bueno, quizás, Que es el estándar de jazz, ese sí lo escuché en 2-3. Pero bueno, ahora la timba. Entonces, este patrón de aquí arriba es un patrón bastante común. Por ejemplo, lo usa el médico, el médico de la salsa en el tema. Y ahora baila, ok? Pero, y ahora baila, empieza aquí en clave 3-2. Empieza a... 1, 2, 3, 5. Así, mira. pero por ejemplo este tumbado en 2-3 como está aquí sería de esta forma entonces ya ven que el tumbado de timba de la clave 2-3 y la samba 2-3 aquí coinciden por ejemplo en los golpes en el compás de 2 el tumbado de timba empieza a tiempo y luego aquí en el compás de 3 aproxima a contratiempo sería esta corchea alrededor del golpe de 1 y esta segunda corchea también entonces sería entonces estas últimas dos esto es la aproximación del compás de 2 acuérdense que la clave se piensa un poco como aproximándose al compás que viene no es casilla casilla sino que el compás de 2 lo tienes que entender un poco desde antes es como 1-2-3 pero fíjense que el tumbado más bien acentúa este 1-2-3 porque de aquí sale esta frase tú puedes aproximar el compás de 3 empezando a contratiempo por ejemplo vamos a hacerlo desde aquí 1-2-3 pero lo puedes empezar desde aquí y hacer una cadena de contratiempos desde el compás de 2-3 hasta 1-2-3 ven entonces el compás de 2 este se puede empezar a aproximar desde aquí del final del compás de 3 como sería? Venga aquí caigo a tiempo y aquí a contratiempo Entonces miren, la zamba, lo mismo El compás de dos hace Aquí hace contratiempo, contratiempo y contratiempo alrededor del compás de uno de la clave Y en el compás de dos, aquí hace tiempo Y lo empieza aquí, en el último tiempo de este compás Entonces, el tumbado de chorcito ¿Cómo sería el tumbado de chorcito? Teniendo en cuenta que es clave tres, dos O sea, el primer compás de la clave es este, el del tres Un, dos, tres, un, pa, pa Aquí, el tumbado de chorcito haría esto Un, dos, tres, cuatro Entonces empezaré aquí Fíjense las coincidencias Primero, ¿en qué se diferencia esto a todo lo demás? Que aquí acentúa el tiempo del compás de tres Entonces hay un montón de reglas que tienen que ver con esto De que cuando se empieza a acentuar aquí Entonces, ¿cómo continúas? Para que la frase no se te vire Porque, sí, muchas veces hay excepciones de la regla Pero fíjense que las frases no son aisladas Si el comienzo de la frase acentúa el uno del compás de tres Vamos a ver qué es lo que sigue La frase comienza aquí Un, dos, tres Un, dos, tres Fíjense que cierra aquí la primera parte de la frase Hay una pausa Se escucha como una pausa Entonces, empieza aquí Y termina aquí ¿Cuál es el final de la frase amarrada al segundo golpe? Aquí, al tiempo dos Del golpe de la clave Del compás de dos Ta, ti, tan O sea, acuérdense que este compás Al principio se enfoca mucho en el tiempo Y efectivamente Ta, ti, tan Aquí cierra a tiempo Ahí te da entonces fuerte el compás de dos Lo que quiere decir que este compás entonces Se siente como más irregular Pero resuelve aquí Y cuando continúa Ya regresa a esta dinámica de Aproximar el uno del compás de tres De la clave Con contratiempo Y rodearlo en contratiempo ¿Ves? Pa, pa Pa, po Pa, po Pan Pan, pan Pan Pa, pom Pan, pom Pan Entonces, otros tumbados Como Marina quiere bailar de la charanga abanera Ay, Marina quiere bailar Gozar y gozar Y yo no sé, yo no sé Si su mamita la va a dejar Ese tumbado Tremendo Porque Fíjense que es dos, tres Pero ¿Qué hace ese tumbado? Vamos a ver si lo ponemos aquí chiquitito Que no me queda espacio aquí A ver Empieza aquí arriba En el uno del cuatro, ¿ok? Un, dos, tres Pan Es una cochera aquí Un, dos, tres Pa, po, pom Y hace dos corchés aquí Pa, po, pom Pa Silencio Ta, tu, tu Pa, po, pom Fíjate que aquí ya empezó A, u, u, ka, cu, cu Hizo contratiempo Después del uno Pero Amarró después aquí Y realmente el acento Es cae en el uno De cierta forma se siente el dos Pero igual tiene una nota extra Que está rodeando el tiempo Después haces Que ya sabemos aquí Mira Pan, pan ¿Ves? Pa, po, pom 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 Ay, Marina quiere bailar Sería Un, dos, tres Pa, po, pom Pa, po, pom Pa, po, pom Pa, po, pom Pa, pe, pen Pa, pe, pen O sea Todo contratiempo Hasta aquí Que regresa Pa, pom Al tiempo En el compás de dos De la clave Un, dos, tres Pa, po, pom 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 Can, ton Can, ton O sea Ya ven que es la fórmula ¿Verdad? Acentuando los golpes de dos Y si Los rodea con contratiempo Igualito que aquí esta nota Pero esta nota de pronto No es tan fuerte Y aquí Esta nota a contratiempo Lo que hace es que Digamos De aquí a aquí Se crea una frase Que comienza en contratiempo Termina en contratiempo O sea que Lo predominante aquí Aunque se sienta un poco Este acento La frase comienza Termina en contratiempo Se sienten los contratiempos Y es como si fuera Este contratiempo aquí Entonces Sería Pa, po, pom Pa Pa, 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 pa ¿Ves? Un, dos, tres Pa, po, pom Pa, po, pom Pa, po, pom Pa, po, pom Esto es tremendo Es mucha información Es muchas reglas Pero ya van viendo Los puntos en común ¿Ok? No sé si Esto les aclara Un poco de dudas Cosas Vamos a hacer Una última cosa Que vamos a poner Un beat de samba Y vamos a ir De samba A timba Acuérdense La clave aquí Sería 3-2 Y vamos a ver ¿Qué pasa? Un, dos, tres 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Nos vemos la próxima vez. A estudiar.